Seductor de J2M, Tairona del Paso por Colegiala de los Totumos. Es otro de los reproductores de A.I.N., hermano por línea materna de la yegua soñadora de J2M, ejemplar nacional de Trocha y Galope en el año 2002. Seductor de J2M se destaca por su excelente carrera en las pistas, como lo acreditan las estadísticas de Fedequinas, superando el 60% hacia el fuera de concurso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.